¡Suscríbete al canal! En esta fecha Andrés Iniesta clavaba este gol que eliminaba al Chelsea, empataba 1-1 el marcador y con eso eliminaba al Chelsea en una semifinal de la UEFA Champions League. Obviamente la UEFA estaba recordando el gol, pero lo que le faltó también recordar es que ese fue uno de los más grandes robos que se han dado en la historia, en la historia de la Champions League. Ese partido fácilmente le perdonaron, no uno, como cinco penales, cinco penales le perdonaron al Barcelona, algo descarado, algo grotesco señores. Incluso el árbitro Tom Hennig Obro sigue recibiendo amenazas de muerte por parte de los aficionados del Chelsea al día de hoy. ¡Increíble! Hace 11 años de eso, ¿cierto? Fue un gran gol de Andrés Iniesta, pero también fue uno de los grandes robos en la historia de la Champions League. Dense una vuelta por Twitter, lo están recordando con todo esta escena de Mikhail Balak, llenándose encima del árbitro y también la imagen de Didier Brodba, mentándole la madre al buen Tom Hennig Obro. Insisto, la última entrevista que llegó a dar, él decía, creo que fue en el 2018 cuando dio una de sus últimas entrevistas, y él mismo lo decía, todavía sigue recibiendo amenazas de muerte. Es que fue bastante descarado, hombre, demasiado descarado, fácilmente, hubo varios penales que no quiso marcar a favor del Chelsea. Bueno, por tú que los primeros dos no estuvo, pero hay una mano de piqué, hay una mano que mete piqué así muy descarada, ese también fue un penal clarísimo, hombre. Y venía detrás el pinche árbitro, lo venía jalando desde dos metros atrás, hombre. Ahorita lo tienen que pasar, la mano del piqué, bueno, ese no tanto, ese no tanto, va. Ahí está la mano de piqué, señores, esa mano de piqué, descaradísimo el asunto. Si no lo vio, si no lo vio el árbitro, lo tenía que ver el asistente, lo tenía que ver el abanderado. Fue descaradísimo el robo que se terminó dando. Y también ese otro penal ahí, cómo termina levantando la mano, ahí está, y enfrente del árbitro. Y ahí está el buen Mijael Balak. Sí, yo también, cómo me acuerdo de ese partido, muchos lo estábamos viendo en vivo. Hubiera sido, hubiera sido en Sudamérica, pinche árbitro, sí sale, sí sale muerto el cabrón. Hubiera sido en Argentina, hubiera sido en Sudamérica, en Brasil, Argentina, sí hubiera salido medio muerto el árbitro. Entonces, vengas a dar una vuelta, está buenísimo todo este tema que se está surgiendo con recordar este gol. Obviamente, muchísimas cosas. Chelsea, en este momento el hashtag Chelsea es de los más sonados a través de las redes sociales, lo que viene siendo Twitter y lo que viene siendo Facebook. Y voy a estar compartido a través de mi cuenta de Club Fue Apuestas. Este que fue el más grande robo en la historia reciente de la UEFA Champions League. Cuídense mucho. Hasta luego. Y aquí fue donde marcó un parteaguas para el Barcelona, porque este Barcelona lo terminó ganando absolutamente todo ese año. Cuídense. Hasta luego.